Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, buenas chicos, si, hoy ni siquiera de hecho he metido la intro y ya sabéis que cuando meto o cuando no meto la intro es porque algo muy grande ha pasado, bueno es la primera vez que hago esto, así que si, a partir de ahora cada vez que pasa algo muy grande no meteré la intro directamente, bueno no, fuera coñas, no por este tema, prácticamente porque el tema concierne en lo que viene siendo a otro juego que viene siendo League of Legends, que obviamente todos vosotros lo conocéis, o me imagino que si me seguís en el canal por Mobile Legends deberéis de conocer League of Legends, aunque sea por el nombre simplemente, espérate me voy a acercar un poquito más el micro, y bueno si chicos, si, como habéis leído en el título, si, se va a lanzar una versión de League of Legends para móvil, si, de momento pues bueno no tenemos nada de lo que viene siendo como va a ser el juego a nivel gráfico, pero bueno esperad que os voy a leer una noticia, os voy a leer una noticia, ¿vale? una vez termine de leer la noticia, que por cierto os dejaré los extractos que vaya leyendo, os los dejaré por la izquierda, por la derecha, por donde vaya siendo, si por cierto si veis que League of Legends está de fondo, no os asustéis, es que como vamos a hablar de League of Legends, pues pongo League of Legends de fondo, no es por ninguna otra cosa, ¿vale? y nada chicos, en definitiva os iré poniendo, el artículo por cierto es de Vandal, fuente de información la verdad, bastante fiable en lo que, a todo respecto al mundo de los videojuegos, yo llevo siguiendo Vandal desde hace muchísimos años, desde que jugaba a Final Fantasy, así que es muy fiable Vandal, ¿vale? así que, de hecho sé que esta noticia ha sido también por otros lados, como por el marca y tal, pero marca es prensa deportiva, sí, sé que ha metido esports, pero es principalmente deportiva, así que bueno, yo cojo la de Vandal, que esta gente está más especializada en esto así que bueno, como os he dicho, os iré poniendo extractos por un lado, por otro, ya sea por donde sea, ¿vale? de la fuente de información y bueno chicos, vamos a empezar, os lo pongo por aquí, el primer punto, vamos a empezar con la portada aquí, que nos enchufan ahí en la boca y es la siguiente, Tencent y Riot Games han cerrado un importante acuerdo que permitirá a la primera desarrollar en exclusiva una versión para teléfonos móviles de League of Legends el exitoso MOBA y uno de los principales juegos del mundo de los eSports según informa la agencia Routers, por cierto, pequeño inciso aquí, Routers, Routers, no sé perfecto, no sé exactamente cómo se pronuncia en inglés, ¿vale? Routers, yo la verdad para mí es una de las fuentes más fiables, yo para el tema bursátil, quien ya me conoce, mejor, que ya lleva tiempo aquí en el canal pues bueno, para el tema bursátil, la verdad es que Routers funciona muy bien, da una información, la verdad, bastante fiable yo la sigo bastante en todo lo que viene siendo Routers de finanzas y demás, funciona bastante bien así que bueno, haré un poco aquí lo mismo y me fiaré, me fío, me fío, la verdad pero sigamos, el acuerdo podría garantizar el futuro del juego en los próximos años y finalizará las hostilidades entre los dos entes corporativos eh, sí, chicos, o sea, sí, 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 tal cual lo acabáis de leer, sí, o sea, ya es que se ha cerrado, ya se ha cerrado el acuerdo, ¿vale? o sea, una cosa es que sí, unas cuantas veces ya le han rechazado el acuerdo, han dicho que no Rout ha dicho que el juego para móvil es imposible llevarlo a cabo y todo esto sí, yo lo comprendo que hace unos dos años, unos tres años, pues sí que fuera una locura intentar lanzar este juego para móvil pero bueno, me imagino que ya se estarán dando cuenta de que la tecnología de los móviles va avanzando a un nivel agigantado, ¿no? ya hay móviles, de hecho incluso están saliendo marcas, para el que no sepa están saliendo marcas literales de móviles especializadas para el gaming, o sea, sí, móviles especializados para gaming existen obviamente, eh, a ver, de momento pues mirad, yo por ejemplo tengo aquí el iPhone S Plus y, y bueno, me va, me tira bastante bien para los juegos sí es cierto que de momento no hace falta tampoco tener un móvil extremadamente desorbitado para jugar esto, pero ya si se trata del tema de League of Legends que tiene una cantidad de héroes desorbitada y unos gráficos impresionantes en, en, en PC y que también en PC ya cada vez pesa bastantes gigas pues bueno, ya transportar esto a móvil la verdad es que ya es un trabajo mucho más gordo que no es, por ejemplo, como lo que ha pasado con League of, con, con Mobile Legends que sí que es verdad que han empezado mucho más de cero y lo han llevado de una manera, pues bueno, desde cero y de manera más pausada y ya conociendo bastante el sector desde, desde un inicio así que bueno, no es lo mismo, obviamente y el tema de League of Legends, pues eso, eh, em eh, vamos a seguir comentando un poco más la noticia vamos a seguir un poco más para abajo voy poniendo las cosas por aquí a la izquierda, albolsea vamos a pasar punto 2 un juego que aportaría refresco a una tocada Riot Games Riot Games atraviesa Riot, vamos a decirlo Riot Games en inglés, vale para que no nos confundamos a través de una dura crisis interna los empleados están hartos de las prácticas abusivas de la compañía que lleva varios meses de capa caída tras el descenso de cuota y presencia de, eh, otro hora exitoso, o de otro, eh, exitoso videojuego en portales como Twitch prácticamente en esto se están refiriendo, eh, obviamente a Fortnite quien prácticamente está reventando el sector absolutamente a todo seas MOBA o no seas MOBA el MOBA que durante un tiempo fue un fenómeno no es para, no es lo tanto como parece eh, Tencent, el gigante chino que posee participaciones y múltiples en Project 2, por cierto, dueños también de, eh, de, de Clash Royale y de Clash of Clans y absolutamente todo Tencent la gente poco lo sabe, pero es un gigante asiático es una de las empresas más importantes de Asia incluso cotiza en la bolsa de Shanghai y tiene unas acciones disparatadas de precio esto ya como información adicional pero sigamos ha estado durante 8 años durante 8 años, eso ya me lo he inventado yo durante años ofreciéndole a Riot Games la posibilidad de hacer un juego para móviles de League of Legends eh, algo que habría rechazado hasta en 3 ocasiones lo cual os he comentado antes, eh, unos años atrás cuando todavía no había móviles tan potentes como para poder aguantar esto y esto era una utopía, ¿no? eh, ahora ante el incierto panorama eh, que se cierre sobre los responsables de League of Legends habrían accedido el empuje de Tencent con su juego MOBA Honor of Kings, bueno, era Strike of Kings, pero bueno ahí lo dejamos renombrado como Arena of Valor en Occidente, uno de los títulos más jugados en 2016 y 2017 en Asia bueno de los más jugados, sí pero siempre por debajo de Mobile Legends todo hay que decirlo, sí eh, habría propiciado la firma del acuerdo si bien este juego no llegó a calar en las audiencias occidentales como esperaba Riot eh, Games eh, lo ha llegado a ver como amenaza y una muestra del poder por parte del conglomerado empresarial chino el proyecto que según las fuentes de Reuters eh, sería confidencial llevan desarrollo desde hace más de un año y su avance estaría siendo muy lento obviamente, eh, esto también lo iba a comentar si están haciendo oficial el el acuerdo ahora es porque ya llevan tiempo desarrollándolo esto siempre pasa o sea, a nivel empresarial siempre pasa esto o sea, si te, si cuando se, cuando se hace oficial un contrato, un acuerdo es que realmente ya llevan bastante tiempo más detrás trabajándolo, ¿no? obviamente tienen que estudiar la viabilidad y esto lleva un tiempo de I más D de como quieras llamarlo por lo menos de un año de un corto plazo de un año, ¿vale? así que es normal que esto realmente pues viniera de mucho más atrás y ahora sé cuando lo estén anunciando eh, el proyecto que según las fuentes de Reuters será confidencial lleva un año en desarrollo desde hace más de un año y su avance estaría siendo muy lento eh, se descarta en un principio que se lance en 2019 obviamente no creo que lo lance en 2019 yo creo que más bien tendría que esperar a 2020 como mínimo aunque es muy probable que pronto se dieran noticias oficiales y se anunciase con la proximidad un evento como L3 todos conocemos L3 2019 a la vuelta de la esquina no sería eh, de extrañar que ambos socios decidieran hacer un anuncio aprovechando el momento ya también lo aprovecharía y bueno ya aquí como último punto tendríamos League of Legends que no tiene título oficial ni plataformas móviles confirmadas aunque se espera que se lance Nios y Android usaría un sistema de juego similar a y los personajes del título para PC obviamente podéis imaginaros teniendo en cuenta Arena of Valor eh y League of y Mobile Legends eh debéis tener en cuenta que va a ser más o menos de este estilo o sea en vez de tener por ejemplo Mobile Legends que tiene tus cuatro tus cuatro circulitos de de menos a más para arriba y lo vas pulsando pues me imagino que en vez de tener tres terás cuatro o sea para la Q la W la R y todo este tipo de cosas ¿no? eh usaría un sistema de juego similar para el juego para PC el juego presentó el año pasado más de 1400 millones de dólares en beneficio sin caída libre con un descenso de un 21% en ingresos con respecto a 2017 la verdad es que es un trallazo considerable ¿no? y una cuota de mercado mucho menor que hace unos años el lanzamiento de una versión para smartphone revitalizaría la marca y apoyaría mayor presencia en mercados emergentes algo eh ha logrado la misma empresa con Pug Mobile eh prácticamente eh Battle Royale que rivaliza con Fortnite en países como India Taiwán China o con una versión adaptada sí prácticamente sí eh vale hasta aquí llegamos con la noticia y ahora vamos a lo que viene siendo mi opinión personal lo que viene siendo mi opinión respecto a todo el tema ¿no chicos? eh a ver a ver a ver por dónde empezamos para mí League of Legends la verdad con muchos muchos ya lo sabéis de hecho lo he mencionado infinidad de veces yo al principio jugaba League of Legends de hecho yo empecé casi en la S1 o sea yo de hecho jugaba el WoW y un colega me dijo mira prueba tal League of Legends y empecé a jugar League of Legends y tal cuando apenas tenías a Twisted Fate tenías al Maestro G y tenías a Catalina y a 4 más o sea no había más o sea eso es lo que había eh en League of Legends de hecho es más lo más popular cuando yo jugaba League of Legends era cuando había 3 cuando nada más el sistema este de 3 héroes o sea ya sabéis que puedes jugar 5 contra 5 también tienes el modo de este de 3 contra 3 pues cuando yo jugaba lo popular era el 3 contra 3 imaginaros si os digo de tiempo estuve jugando varias seasons de hecho jugué hasta por lo menos unos cuantos mundiales eh Taipei Assassin Azubu Frost todo esto lo he visto yo y lo he vivido yo y bueno al final pues terminé dejándolo obviamente pasado unos años volví pero volví ya con Mobile Legends volví ya para esto para lo que estoy subiendo ahora prácticamente al canal eh opinión mía personal con el con el apoyo que tiene por detrás esta empresa bueno estas dos empresas estas dos macro empresas eh la verdad es que no debería de costarles en cuanto a nivel de dinero eh poder crear el videojuego el dinero no creo que sea un problema más bien sería un poco esperar a que la gente tuviera unos móviles más de alta gama o media gama que fuera superándose ya que como he dicho antes el sistema de procesamiento de los móviles cada vez es mejor incluso en los móviles de media gama cada vez va siendo mejor ¿no? esto propicia pues que bueno que puedan eh tirar más 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 adelante eh con aplicaciones más fuertes o que pesen más eh que esto le viene muy bien obviamente a Riot eh la cosa es eh morirá algún MOBA de camino morirá Mobile Legends porque sé que es lo que vais a preguntar que por cierto dejadme abajo en los comentarios eh lo que opináis si creéis pensáis que si moriría eh Mobile Legends a todo esto eh puede morir Mobile Legends esto ya desde un punto un punto de vista mío bueno entró a Arena of Valor en su momento se llevó quizás a una parte de gente que estaba enfadada con el juego con Mobile Legends se llevó a esa gente pero en así Mobile Legends ha seguido siendo el número uno después incluso de haber entrado a Arena of Valor eh con Tencent de haber hecho contratos con con el tema de Superman y todo esto ya sabéis con con todo el tema de DC y con el Joker y todo esto tienen contratos la verdad bastante potentes y a pesar de todo esto no han sido capaz de desbancar a Mobile Legends ni a pesar de tener un competitivo que ojalá lo tuviéramos ni a pesar de tener un competitivo han conseguido desbancar a Mobile Legends como el MOBA más jugado todo hay que decirlo puede llegar a morir Mobile Legends ya si entra League of Legends aquí en juego pues a lo mejor League of Legends yo personalmente pienso que si puede ser capaz de llevarse a Mobile Legends y a a Arena of Valor por delante si pertenecen a la misma o sea a Arena of Valor digamos que está jugando más o menos ahí en la misma compañía pero bueno al fin y al cabo si lanzan esta misma compañía League of Legends de la mano de ellos pues tampoco le importará mucho que el dinero venga de A que el dinero venga de B al fin y al cabo la cosa es que entre dinero en las arcas ¿no? al fin y al cabo así que realmente el objetivo sería acabar con Mobile Legends puede suceder esto pueden acabar con Mobile Legends todo depende de la mano de Muntum como ya bien sabemos Muntum el competitivo lo tiene cerrado en Indonesia lo tiene cerrado en Indonesia en un par de sitios de Asia en Filipinas en Singapur y no sé si en algún otro país más tiene la MPL y todo esto y yo creo que la única salida que ya llevamos pidiendo en mucho tiempo a Muntum es que instale que meta un competitivo a nivel europeo y a nivel Latinoamérica y a nivel Estados Unidos que lo raro es que nos hayan metido en Estados Unidos ya con lo que supone ese mercado o sea tela tela pero bueno yo creo que lo principal que tiene que hacer Muntum es buscarse las habichuelas y a ver como lo hace para montar un competitivo lo antes posible porque si no si a día de que llegue League of Legends Mobile Legends todavía Muntum la empresa no ha montado un competitivo no tiene instaurado ya un competitivo la verdad es que veo muy complicado que pueda llegar a sobrevivir Mobile Legends en lo que viene siendo Europa en lo que viene siendo Europa Latinoamérica Estados Unidos veo muy difícil porque obviamente si entra League of Legends sabéis de sobra que va a entrar con un competitivo por detrás que va a entrar con dinerito rico con competiciones torneos y todo lo que acarrea al igual que League of Legends para PC va a entrar con todo a matar y si Muntum no está previsto y Muntum no tiene un competitivo decente a nivel mundial y no solamente cerrado en Indonesia y en 3 o 4 países más se lo va a llevar por delante se lo va a llevar por delante porque conozco muchos buenos jugadores de Mobile Legends y todo al fin y al cabo coincide en lo mismo o sea por ejemplo Gio ya lo conocéis ha estado muchas veces aquí en el canal todo coincide en lo mismo si está muy guapo si Mobile Legends me gusta mucho pero no tenemos competitivo o sea me dejo un montón de horas aquí pero no recibo nada a cambio o sea diamantes skins ya está ahí termina todo soy top global del mundo y soy top global y no puedo competir mientras que en Indonesia si pueden tienen la oportunidad de hacerlo bueno a menos que te vayas allí y si te vas allí obviamente pues puedes competir pero te tienes que ir allí a vivir cosa que ya es una locura irte allí a vivir para jugar el competitivo nada más así que bueno en mi opinión pues eso pienso que que Muntum debe ponerse pilas de aquí al 2020 de aquí prácticamente al año que viene tiene 12 meses para mi Mobile Legends tiene Muntum más concretamente tiene 12 meses para currárselo vale tiene 12 meses para currárselo y para arreglar todo lo que tiene que arreglar si no lo hace probablemente quizás no muera pero se quede solamente con el mercado asiático y prácticamente pues al final pues que vamos a hacer si el competitivo lo tienes en League of Legends porque no te ibas a pasar a League of Legends comprendería que muchos jugadores se fueran allí yo de momento pues claro seguiré jugando subiendo Mobile Legends aquí a tope a muerte esperando que el dios Muntum por fin haga algo y y nada más eso si si sale League of Legends para móvil yo lo voy a probar eso está muy claro la verdad es que me gustaría verlo me gustaría probarlo también espero que el League of Legends este de este League of Legends de de móvil en caso de que lo saquen sea tan rápido las partidas sean tan rápidas como las de Mobile Legends si consiguen eso la verdad es que a mi me ganaría un poco bastante ¿vale? también me gustaría volver a jugar con todos mis mains con Renekton con Nocturne con en fin con Mordekaiser con Mordekaiser que era mi main mi primer main me gustaría volver a jugar con ellos y me gustaría hacerlo en el móvil a ser posible en el móvil a ser posible pero bueno no quiere decir que me vaya a pasar a League of Legends puede jugar a todo puede jugar a diferentes mobas y no pasa absolutamente nada pero solamente eso que opino que Muntum se debe de poner las pilas o la cosa se puede poner bastante fea así que nada más chicos hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy dejadme por abajo por los comentarios que opináis sobre todo el tema de Mobile Legends League of Legends o League of Legends a secas simplemente así me vale y nada más chicos espero que hay disfrutado del vídeo y todas esas vainas locas y ya sabéis lo que os digo siempre tenéis abajo en los comentarios en mi Instagram por si me queréis seguir también tenéis el recuadro rojo para suscribiros la campanita para activar el like de Youtube o sabéis si acabáis y saco un nuevo vídeo y nada como os digo siempre recordad si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!